Buenas noches, doctor Gatún. Le quiero hacer una pregunta porque estoy preocupada por la salud de mis maestros, compañeros, mía y de mi familia. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a respetar a su sana distancia en el regreso a clases si muchos de los salones son pequeños? ¿Vamos a usar careta como los niños de China? Muchas gracias, Clara. Qué buena pregunta. Este es un reto importante. Los espacios en los que vivimos no están hechos necesariamente para tener mucha amplitud, una sana distancia adecuada. Y generalmente en los salones de clases se concentran muchos niños, 20, 30, a veces más de 30 niños en un mismo salón. Eso puede dificultar el conservar la sana distancia. Lo que hemos pensado, y esto lo hemos platicado con el secretario de Educación Pública y con otros funcionarios de la educación pública en el país, es que se tienen que hacer algunas adaptaciones en cómo se hace la organización de las clases. Todavía no está totalmente definido, pero esto podría implicar que tengamos uso de distintos espacios para tener distintos tipos de clase y disminuir la cantidad de niños y niñas que en un momento dado están en cada salón. Pero además vamos a incorporar el filtro escolar corresponsable, así le llamamos, a la detección de síntomas que pudieran ser parecidos a COVID desde la casa y también la higiene, el lavado de manos, el uso de alcohol gel de manera continua. Y último, pero muy importante, es niños y niñas deben expresar en cualquier momento que pudieran tener algún síntoma. Esto puede ocurrir a mitad de la mañana, no esperarse a terminar el día, deben comunicarlo y esto va a permitir que se ponga en buen resguardo al niño o la niña que pudiera estar enfermo durante el día de escuela.